¿Tu papá es dinosaurio? Un poquito. No haces heavy muchachitos, la competencia está dura. Matando dinosaurios, esto no. Hay que seguir sorprendiendo a todo el mundo. ¿Qué hacen ellos? Dímelo mi gente, la segunda parte de enseñándole a los muchachitos en Puerto Rico la mecánica élite. Estamos aquí en Bayamón, en Puerto Rico, con mi gente. Ya tú sabes, regando labor, regando nuestro trabajo, trabajando en todas las áreas. Esperamos seguir así, trabajando en donde sea, mi bro, en donde sea. Y aquí, mira, mira. Estamos ahí, mirando de aquí, seteando las cosas. Trabajando, clases privadas. Nosotros no nos vamos a lo loco, ni que mucha gente. Esto es privado, ¿sabes? Privado para el que quiere y tratamos de hacerlo pasar. Aquí está. Es para que no se confundan. Exacto. Hay que mantener un poco de privacidad, porque el conocimiento que le estamos dando a los muchachos a veces toma tiempo y no todo el mundo lo casta igual. Hay que tener paciencia y siempre viendo la mente. Y están los que quieren venir a mirar y joder. Y coger lo negativo, tratar de sacar todo lo negativo, sacarlo de una forma negativa y joder. Y para eso no estamos. Y que no pasa mucho, pero vamos a evitar eso. Hay que evitar, hay que evitar, ya tú sabes. ¿Qué tú dijiste? Tú que te debes quedar aquí adentro, mira una jaula para ti. A mí no me falte el respeto. Gorila número uno. A mí no me falte el respeto. No me falte el respeto. Dímelo bro, dímelo bro. Dile aquí a la gente que es la que hay. Dame cinco aquí. ¿Cuántos años tú crees que tienes? Papi, ¿qué edad tú tienes? Dile ahí a la gente. Trece. Trece añitos. Mira que alto está. Y yo mido seis pies. Mira como seis. ¿Cuánto tú mides? Como cinco once. Cinco once. Yo estoy chiquito porque el tipo está más grande que yo. Mira esto. Yo, papi, pues trece añitos. Está aprendiendo la mecánica élite, ¿verdad? Mecánica élite, papi. Ponga a ser heavy, muchachito. La competencia está dura. Viene el nene de trece años dándole la mecánica que es. Internacional. Papi, Puerto Rico. De toda la mera. Puerto Rico es la cosa, papi. Papi, alejate de los dinosaurios, ¿viste? Sí. Ok, bien, bien. Vamos allá, coño. Papi, aquí tenemos a... Aprendiendo la mecánica élite, papi. Sánchez. Dile ahí el nombre tuyo, mi bro. Maglio. Después de donde Puerto Rico es la casa, papi. Ya tú sabes. Alejándose los dinosaurios, ¿verdad? No, eso es de los dinosaurios, papi. Vamos. Vamos, vamos, vamos. No, el dinosaurio ya no funciona. Eso no, ¿verdad? Estamos aprendiendo una mecánica élite por video, como es. Dile ahí, papi, ya tú sabes. Ya me estás asustado. Dile ahí para todo el showcase. Papi, ya tú sabes. Hace calor, ¿verdad? Hace calor, pero trabaja. Trabajando fuerte, ¿verdad? Después que mejoremos, estamos bien, ¿verdad? Claro. 4-4 en todos los juegos. Ay. Estás aquí, pies juntos. Lo mismo. ¿Te acuerdas de esto? Ahora, vamos a hacer eso. Voy a estar aquí. Separa. Cáete ahí. Salón, el pie. Ajá. Lo digo arranca. Bájate en la vía, ¿ok? Aquí. Enseñame ahí cómo tú levantas ese pie. Vamos a ver. Ahí. Esa parte ahí hay que saber controlarla. Si no la sabemos controlar y cuando levantamos ese pie y nos vamos muy rápido, hay bobos. Vamos a tener problemas, ¿ok? Eso es lo que estamos trabajando un poco ahí. Tratar de cargarla a tiempo, temprano y suave. Sí. Yo quiero que tú levantes y que tú estés. Cuando quieras. Ahorita estaba dando el 5-5, haciendo el drill. Piensa en el drill. Para. Ahí. Me necesito un casco. Pero si te das cuenta de algo, como pregunto, voy a tirar. Bien, bien. Si te das cuenta de la fuerza de ahora y ahorita, estamos mejorando, ¿verdad? Hay unas cosas que estamos limpiando. Tranquilo, tranquilo. Esa es una de las partes más difíciles. Hay que crear paciencia. Pensar que el movimiento y la fuerza vienen de la mecánica, no del brinco, de lo que era. Tranquilito, vamos. Ahora, estás tratando de aplicar una mecánica y el simple hecho de que tu cuerpo ya está cayendo de los nombres que es. Lo que tú me estás dando son líneas. Ahora, de que tú te explicas con más limpieza. Nos vamos a mover para adelante. Pero es controlado. No es tampoco aquí. Tienes que moverte para adelante, pero es sin brincar ni mejorado, ¿verdad? Es quedándonos atrás al mismo tiempo. Bien, bien, bien. Bien. Yo parezco una normal aquí. Esa parte yo la puedo cortar cuando yo estoy así. Esa bola viene con... Yo estoy pensando que la estoy dando aquí y me va a caer aquí en el mismo medio. Con razón, muchos dinosaurios, dale para el piso mejor porque si lleva para aquí no... No has visto a Soto cuando coge un take. Soto coge y hace. El no está acá. Tá. El no es para arriba. Sí te quiero, es grande. Tienes que vete atrás, vamos, tranquilo. No de qué. Es lo que tengo aquí para darle, vamos. ¡Súy! Loco. Viene. Ahí no existen la intención. Déjame verlo. ¿Y esa bola alta hiciste? Ahí mirate lo que no es. Te pilló hasta la cara, tú estabas mirando la bola. Está bueno. No temes poncho, te están mirando mucha gente ahora mismo. Aquí también te están mirando mucha gente. Te tengo en los dos lados. ¿Tú puedes bregar con la presión? Claro. Vamos allá, base llena, vamos a quedar. Se me va a volcar el nene. Se me va a volcar. ¡Ah! Niño, para el otro lado nos fui. ¡Ah! ¡Es revitón! Elías, te movió el pajón, te movió el pajón. Bueno papi, dame cinco aquí. Vamos allá, coño. ¿Tú ves YouTube? Anda ahí saluditos. ¿Cuál es tu nombre papi? Pedro. Pedro, papi, ¿de dónde es Puerto Rico tú? ¿De dónde es Puerto Rico? De Vega Baja. ¿De dónde? De Vega Baja. De Vega Baja Puerto Rico en la casa, papi. Estás trabajando, alejándote a los dinosaurios. ¡Ah! No, no a los dinos, no a los dinos, ¿verdad? ¡Ay! Perdón. Tengo una pregunta, tú me vas a preguntar. Que no se enojen tu papá, ¿ok? ¿Tu papá hay dinosaurios? Un poquito. Estoy bromeando, estoy bromeando, mi gente. Pero nada, él te está tratando de ayudar. Tú sigue metiendo mano, papi. Tú sigue metiéndole. Un poquito, mira. Mi gente, hace una calor aquí en Puerto Rico. Este nene lleva ya unas horas ahí dándole y dándole y dándole. ¿Cuántos años tú tienes? Nueve. Nueve añitos. Y no se ha quitado, no se ha quitado para nada. Dándole duro, pero como es. Trabajando y mejorando, ¿verdad? La mecánica élite. Desde ya. Desde ya. Tú no lloras, tú no lloras, ¿verdad? Tú eres un bravo, papi. Tú eres un bravo, papi. Tú trabajas duro, ¿verdad? Dame el fútbol aquí, dame el puñito. Vamos. Mira, ella está hablando inglés tú. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Puñito, puñito, ¿verdad? Puñito. Está loco. No podemos dejar que nos sintamos muy cómodos. Tenemos que comprometernos con la mecánica, ¿ok? Cuando la bola viene en movimiento. ¿Sientes que alguien te está grabando? ¿Sientes que alguien te está grabando? ¿Sientes que alguien está ahí? ¿Que no la dejo llegar y quiero hacer todo esto? No. ¿Que quiero darle madura y que quiero hacer todo esto? No. Quiero quedarme donde tengo que quedarme para llegarle, ¿ok? Dejala que llegue y explota. No busque adelante. ¿Está bien? Dejala que llegue, vamos. Mira, mira, mira quién tengo aquí. Dame cinco aquí, eh. Está ready para trabajar. Es que los dinosaurios, eh. Tú que los dinosaurios no te gustan, ah. No, no. No, verdad que no, verdad que no. Mira quién tengo aquí. El hermanito aquí. Dame cinco aquí, mi bro. Dile ahí a la gente, ¿cuál es tu nombre? Janiel. ¿Y cuál es tuyo? Samiel. ¿Samiel? ¿Tú das honrones? ¿Tú das palo? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Y tú das palo? Claro. Ah, pues ya tú sabes. Matando dinosaurios. Esto no. Esto no. ¿Eso cómo es? Sí. Ahí, bien. Así es que se hace, ¿verdad? Papi, muy bien. Mira, tienes que trabajar más rápido. Tienes que hacer mejor, ¿oíste? Tienes que hacer mejor. Ok. ¿Entiendes? Nada, te tienes que bañar. Tú estás sudado. Y tú estás bien. No, yo no, yo no estoy sudado. Tú estás sudado. No, tú estás sudado. No, tú eres loco. Tú eres loco también. No, tú eres loco. Tú eres loco. No, yo no, papi. Tú. Tú. No, no, los dinosaurios son locos, ¿verdad? Sí. Pues yo no soy sudado, porque yo soy élite. ¿Es verdad que yo voy para allá? Tú le diste para allá duro. Tú eres élite, papi. Sí. Tú eres élite. Sí. Vamos, vamos. Porque eso es para élites. Exacto, ahí es. Exacto. ¿Qué tú haces? Este... No, no, yo coge bulto y tú pones la bola. No. No, tú pones la bola. No. Yo no soy viejito. No, tú eres joven. Pero tú también eres joven. No, no. Yo, 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 yo soy un enano. Tú eres joven. No, yo coge bulto. No, yo coge bulto. Tú coge bulto. Tú coge bulto. Sí. Ah, pues vente, tráelo para acá, pero tráelo para acá. Tú eres listo lo que tú eres, tú eres listo. Sí, sí. Tráelo para acá, tráelo para acá. Ahí, pero, pero tú puedes con eso, ¿no estás pesado? Sí, no, no. No, tú puedes. Vente, vente, tráelo para acá, pero tráelo para acá, hazlo bien. Ahí. Ahí. Pero tienes que ayudarme a recoger. No, sí, sí, sí. Es que está ganando la bola. No, pero mira, yo estoy trabajando más que tú. Yo estoy haciendo más que tú. Tienes que ayudarme. No. No, mira, ahí hay más bolas. No, la tienes que coger. ¿Por qué? Coge la bola. Papá, que solamente te quedan antes. Ahí está, queda. Listo. Vamos, ya. Vente, vente, busca agua, bebe agua, vente. Vamos a seguir trabajando. Fíjense. Separación. Mejor con los pies, mejor. Ahora vamos a ver si hicimos la... Aquí nos quedamos en el cuadrito. Vamos a ver si nos quedamos atrás. ¡Uh! 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 Bien. O sea... Oye, pero lo hiciste ahora porque está en cámara. Mira. Eso fue natural. Artista natural. Mira. Mira eso. Mira eso. Estamos ahí. Estamos ahí. Rompiendo allá atrás. Hay que enseñarles la forma que es temprano. Ellos pueden. Ellos pueden. Ok. Vamos allá. Mira. Tum. 10 añitos. 10 añitos. 10 añitos. Dile tu nombre ahí. Soy Daniel. Ya lo dijo. Ya lo dijo. Ah, le estás ready para la cámara. Eso no, eso. Vayamos por Instagram que le enviaron los videos. Si no. A ver si sí o no. Yo tengo que ver ese video ahí. No importa que sea de 3-3. Cuatro palitos. No. Yo quiero que se vea bien porque el futuro de ellos está en la mecánica. El trabajo fuerte ya lo están poniendo. Ahora, si pones una mecánica buena. El béisbol. Puedes jugarlo por más tiempo. Porque vas a tener más tiempo para darle a la bola. ¿Verdad? Eso es lo que queremos. Ahí está. Dile algo ahí a la gente seguro. Hola. ¿Qué dijiste? ¿Qué tú dijiste? Que le diría a tu libro que no me muerda. No, no. Él está ahí. Él está ahí. Lo tengo escondido. Lo tengo ahí en la cárcel. ¿Qué le hace? Pero que no te muerda en la cárcel. Ahí está en la cárcel. No te va a morder. Está comiendo. Está comiendo, sí. Pero que no te muerda, ¿verdad? Es que lo que pasa es que está comiendo huesos. Está comiendo huesos. Mira, ¿y tú tuviste? ¿Cuándo fue tu primer juego? Eh... ¿Ayer? Sí. Tuvo su primer juego ayer, ¿verdad? Sí. Ayer, la primera vez. Lo que tiene son cinco añitos. Ahí, ¿te fue bien? ¿Te gustó? Sí, me gusté. ¿Le gusta? ¿Te gusta la pelota? Sí, pero no me digas que si yo pedí o gané. No me digas eso. Ah, no te digas. No, porque a mí no me gusta. ¿No te gusta? No. ¿Por qué? Dime acá entre nosotros, ¿perdiste o ganaste? ¿Perdiste o ganaste? No, un secreto. ¿Un secreto? Ah, un secreto. No lo puedes decir, no lo puedes decir. No. Ah, no, no, no. Ok, ok. Ah, pero hoy estás practicando por primera vez con nosotros. Y ayer tuviste tu primer juego. Es brutal, hermano. Pero no puedes decir si ganaste o perdiste. Es un secreto. Un secreto. Un secreto, un secreto. Mira, mira a tu hermano trabajando. Mira a tu hermano practicando ahí. Sí. Ah, está haciendo ahí, practicando bien, ¿verdad? Como los élites, ¿verdad? Sí, como los élites. Dame cinco, brother. Está encima de él. Todo a través, ¿verdad? Ahí quedate ahí. ¡Bien! Vamos, bien, bien, bien. Buen trabajo, papi. Buen trabajo. Vete, 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 dale duro, vete. Una cosa épica. El macadinosaurio. ¡Ah! Vamos, Samuel. Mira, mi gente, lo que está empezando. Está apenas empezando, mi gente. Como ya dijimos, vamos. Ponte ready. Dale duro a la bola, vamos. ¡Vamos! Dame cinco. Vamos allá. ¿Tú dijiste? Que yo creo que ellos están sorprendiendo. Se están sorprendiendo allá atrás. Están mirando. Están como que guau. Están dándole duro a la bola. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, yo lo sé. Que está impresionante, viste. Está brutal. Sí. Sí. Hay que seguir sorprendiendo a todo el mundo, viste. Hola, mi gente. Dile ahí, practicando sólido. Practicando mucho ahí con los castrobros, ¿verdad? Sí, estamos practicando. Como tocó los castros, esta es mi primera vez. ¿Es primera vez? Sí. Sí, practicamos con los castros. Sí, es primera vez, mi gente. El futuro, míralo. Y hasta mi papá tiene un mal olor. Ahí está tu papá. Sí. Sí, tu papá te está apoyando mucho. Tienes que hacerle caso a tu papá y a tu mamá, a los dos. Y a tu hermano mayor también, ¿verdad? Tienes que hacerle caso. No, porque es un niño y yo también. Ah, porque es un niño. Ah, pero es mayor que tú que tienes que respetarlo también, ¿verdad? Tienes que respetarlo. Sí. Sí, sí. No me haga así. No me haga así. Déjame. Déjame, déjame. Dale, dale. Dale, dale, dale. El pie. Ahí está el pie. Y yo tengo que estar por ahí, ¿ok? Nada de que mucho estilo. Allá, nada, nada. Después nos preocupamos de eso después. Ahora es mecánica perfecta. Vamos a darle esa mecánica para ser como es, vamos. Deja el pie flotando y cuando el pie se lo está soltando, ahí es que empezamos. Lo mismo. No empieces a... Tenemos que quedarnos en lo mismo. Éxalo. Bien, jorrón. Ahí. Yo me quedé de atrás. Mira, mira la cámara. Mira, mira, te están mirando, mira. Que me pica. Ah, te pica. Vamos a ver, vamos a ver. Mira, mira, te están mirando. Hazlo bien, mira, mira. Enseñame, enséñame. Enseñalo, enséñalo. Allá atrás, la mano ahí. Ahí. Y atrás. Atrás, 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 atrás. Y ahí, ¿ok? Vamos a darle a eso. Mira, ¿qué tú haces con eso? Quitate eso. Uy, uy, uy. Es eso. Uy, uy, uy. Uy, no, no, no. Cuidado, uy. Quítatelo, quítatelo. Se entiende el movimiento. ¡Aparecí! Cuidado, cuidado. Mira, mira, mira al otro. Ay, no te va a convertir en dinosaurio, chico. ¿En serio? Ay, no, pero bendito. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, Dios mío. Uy, qué miedo, Dios mío. Ay. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen ellos? No, esto es esto. Ay, no. Tienes que quitártela para que lo hagas bien. Ay, Dios mío. Eso no. Quítate esa máscara. Quítatela, quítatela. Sálvalo, 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 sálvalo. Ah, ya, ya, ya. Así mismo. Dame cinco. Vamos. Dame cinco aquí. Bien. Sí. Trabajaron duro hoy, ¿verdad? Sí. Trabajaste duro hoy. ¿Aprendiste algo? Sí. Un montón. Aprendiste un montón. Qué bueno. A seguir dando bomba, ¿verdad? Sí. Dando jonrones por ahí para abajo, ¿verdad? Darle duro a la bola, ¿verdad? Mira, quítate eso. Le gustó la máscara, se la va a llevar para la casa.